Después de crear personajes dramáticos en películas y series, la antioqueña Julia Restrepo se radicó en Los Ángeles, Estados Unidos, donde hace parte de la industria del cine. Allí crea una mujer popular y divertida llamada La Muñe, que sueña con ser estrella de Hollywood, pero debe ocuparse primero de las labores del hogar. Hola Muñe, seguimos en Los Ángeles, California. Una manera muy bonita de poder explorar todo lo que está pasando ahorita y todo lo que estamos viviendo en la humanidad. Entonces, La Muñe, tanto en Instagram como en YouTube, siempre ha tenido como muchos seguidores. Lo extraño demasiado a mi familia, a mi mamá, a mi tía Nespis, a todos los que están por allá. Yo, Jairo, no lo extraño a Muñe y ya superé. En medio del confinamiento, los seguidores de La Actriz se divierten con el personaje en redes sociales, la forma de hablar inglés, sus entrevistas y cómo sobrevive cocinando arepas y bandeja paisa. Se ríe con sus cosas, también como que libera tensiones y se hace un poquito de terapia. A mí como creadora de La Muñe me ha ayudado muchísimo también por ese lado. Cada vez que la de Platón Muñe, actitud positiva. Esta es el éxito digital que ya las confunden. Julia prepara ahora nuevos proyectos cinematográficos como escritora y productora. So far, so good. O sea, pues hasta ahora muy bien, muy bien.